Buenos días con todos y con todas, espero que logren escucharme. Bueno, es un placer, un privilegio contar con este panel de lujo para topar un tema que consideramos sumamente relevante, que fue identificado, fue priorizado por los actores de la comunidad regional de Internet en la región a través del mecanismo de consulta pública. Así que hoy tenemos la oportunidad de dar tratamiento a este tema con la experiencia y los puntos de vista de los panelistas. Me gustaría arrancar comentándoles que América Latina es tal vez la región del sur global en la que las iniciativas de redes comunitarias más se han desarrollado recientemente. Y eso no es un hecho menor, no hay países con un número significativo de estas iniciativas entre las que se cuentan Argentina, Colombia, Brasil, México, y pensamos que es una tendencia que va a seguir presentándose y expandiéndose hacia otros países. Y esto obviamente no tiene únicamente que ver con la fortaleza de las comunidades como tal, del movimiento de las redes comunitarias, del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, sino que también es clarísimo que hay un gran nivel de interés en los actores de la comunidad técnica, en los gobiernos, en los actores del sector privado, sobre todo el sector privado mediano y pequeño, y también de los grandes, sin duda, sobre este tema. Sin embargo, a pesar de esta tendencia y de este interés creciente y evidente en los distintos actores y del florecimiento de estas iniciativas, todavía quedan pendientes muchos desafíos por delante y también mucho que entender respecto del impacto que tienen estas iniciativas y los desafíos que enfrentan en materia financiera, social, económica, regulatoria. Así que, bueno, la intención del panel ahora es poder justamente conversar sobre esos desafíos, ver, intercambiar puntos de vista sobre cuáles son las medidas, los diferentes tipos de medidas y soluciones que se necesitan para no solamente fortalecer, estimular el crecimiento de estas iniciativas, sino también generar condiciones para su escalamiento y su sostenimiento en el tiempo. Así que la idea es que podamos enfocarnos un poco en las medidas, en las respuestas regulatorias, financieras, políticas, técnicas, tecnológicas para estas medidas a través de la revisión de distintas expectativas. En otras palabras, la gran pregunta que va a orientar y enmarcar la discusión de esta sesión es cuáles son precisamente estas circunstancias, estas condiciones que se precisan para que las redes sean iniciativas viables, para que su manejo sea sostenible y para que se puedan escalar y seguir ofreciendo una respuesta no solamente a la brecha digital, sino a esto que el movimiento de las redes comunitarias llama la co-creación de Internet y la participación directa en su evolución y desarrollo. Bueno, vamos a comenzar el panel con Lilian Chamorro. Lilian trabaja en la ONG Colnodo en Colombia. Es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, especialista en gerencia de proyectos y desde hace muchos años ha trabajado con las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo y ha mirado este tema en su interacción con las redes comunitarias, con género, con la apropiación, con la educación, hace parte del programa de derechos de las mujeres de APC. Y Lilian, me gustaría que arranquemos el panel compartiendo tu visión sobre qué es una red comunitaria. Bueno, seguramente no todos están familiarizados con el tema o no todos en el alcance de la red comunitaria. Y en base a la experiencia que tú tienes, de involucramiento en estas iniciativas, ¿cuáles crees que son los principales desafíos a partir de ver el impacto que estas iniciativas han tenido hasta la fecha, el impacto social, económico que han tenido y cuáles son las cuestiones que todavía quedan por fortalecer? Gracias, Amelia. Hola. Bueno, gracias, Valeria. Buenos días a todas y todos. Gracias a mis compañeros también acá. Bueno, sí, como Valeria lo decía, este análisis sobre qué son las redes comunitarias también es importante porque luego tiene mucho que ver en los impactos y en lo que se requiere para que estas redes se conviertan pues en una opción realmente viable para dar conexión a las personas que aún no están conectadas. Entonces, me parece importante destacar que las redes son, como su nombre lo indica, redes comunitarias hace referencia a que son un bien común. Son un bien común que pertenece a una comunidad específica y tiene una característica especial porque cuando hablamos de bienes comunes, pues hay diferentes tipos de bienes comunes, pero aquí como que se combina la infraestructura física, los equipos, los cables que hacen parte de las redes, pero también, digamos, tiene una parte que es toda esa parte de servicios, de datos, el ancho de banda. Entonces, es un bien común en donde se combina un poco lo físico con lo digital. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, incluso los servicios y los contenidos que corren sobre estas redes. Y otra característica que me parece muy importante para su definición es que son redes donde las comunidades son agentes de sus propias redes. Entonces, toman un papel realmente activo en el diseño, en la implementación y en la administración, operación, mantenimiento, etcétera, de sus redes. Eso también es clave. Y considerando esto, cuando hablamos de bienes comunes, uno de los temas más importantes son los modelos de gobernanza. ¿Cómo se administra ese bien común? ¿Quién define cómo se administra? La comunidad a la que pertenece. Si nosotros somos una comunidad, compartimos unos bienes, una infraestructura física y demás técnica, tenemos que tener unas reglas claras para saber cómo la vamos a administrar, cómo vamos a compartir ese recurso, hasta qué punto tenemos ciertas limitaciones, hasta qué punto es totalmente abierto. Pero eso es algo que solo lo puede definir la misma comunidad. Y allí vamos al otro punto y es que son muy diversas. Cada red es un mundo aparte, porque cada comunidad tiene un contexto diferente, social, económico, cultural. Entonces, cada red tiene su propio modelo de gobernanza. También algo que quiero que tengamos en cuenta es que cuando hablamos de redes comunitarias, no estamos hablando solamente de redes Wi-Fi o de redes inalámbricas, incluso. Hay otros tipos de redes comunitarias. Hay diversas tecnologías que pueden hacer parte de una red comunitaria. Está la fibra óptica, están las tecnologías celulares. Entonces, no solamente estamos hablando de Wi-Fi o de una sola tecnología. Estamos hablando de una cantidad de opciones tecnológicas que nos pueden permitir implementar este tipo de redes. Y, por último, yo diría que las redes comunitarias son una oportunidad. Porque son una oportunidad de hacer las cosas diferente, de buscar nuevos esquemas. Ya lo hemos dicho durante estos días. Ayer en el panel de acceso lo decía alguno de los panelistas. Hemos logrado más o menos conectar el 50% de las personas, pero todavía hay un 50% que está desconectado. Sobre todo ese 50% que pertenece a minorías étnicas, a personas que se encuentran en zonas rurales, en zonas alejadas, mujeres. Entonces, tenemos sobre todo estos grupos minoritarios que aún no están conectados. E incluso muchos grupos que se encuentran en zonas urbanas, pero que debido a que económicamente no pueden acceder a una buena red, un buen acceso a internet, entonces tampoco están conectados. Entonces, las redes comunitarias son una oportunidad. Eso me gustaría dejarlo planteado. ¿Una oportunidad para qué? Para plantear modelos disruptivos, donde haya una verdadera participación de las comunidades en el diseño y definición de sus redes. Donde se pueden, además, desarrollar capacidades locales. Porque el hecho de implementar tu propia infraestructura, hacer parte de este proceso, no solamente ser consumidores, digamos usuarios, también permite tener un mayor nivel de apropiación. Saber cómo funciona la tecnología también nos permite proponer nuevas formas de usarla, nuevas formas de aprovecharla dentro de nuestro contexto local. Permite el aprendizaje, la exploración. Y esto requiere muchas cosas que creo que no voy a alcanzar a mencionar, pero seguramente lo vamos a ir discutiendo. Y entre ellas está el acompañamiento de una comunidad técnica, que también no estamos hablando que la comunidad sola va a hacer todo. Esto es todo un ecosistema en donde está el gobierno, está la comunidad técnica, está la empresa privada incluso, está la academia, están las organizaciones sociales. Y todos tenemos algo que hacer para que este ecosistema, digamos, se consolide y pueda ser realmente una solución para todas estas comunidades. Bueno, tenemos de manera remota a Oscar León, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la CITEL, desde el 2015. Oscar nos va a hablar sobre los avances regulatorios que se cuentan en la región en materia de redes comunitarias. Como ustedes saben, la CITEL es el brazo regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y pues define en gran medida los lineamientos sobre las políticas de telecomunicaciones y aspectos que son clave para el desarrollo de las redes comunitarias, como los modelos y la regulación de gestión y asignación del espectro, por ejemplo, de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Bueno, Oscar, como les comentaba, el secretario ejecutivo de la CITEL, antes de ello fue director general de la Agencia Nacional de Espectro de Colombia por casi cinco años, se ha desempeñado como gerente de regulación de Claro, Colombia, América Móvil y ha sido asesor de ministerios de telecomunicaciones, presidente de reguladores en Latinoamérica. Así que va a ser muy importante contar con la perspectiva de Oscar para comentarnos sobre la situación regulatoria en América Latina, que impacte o que favorezca a las redes comunitarias. Que si podemos dar curso, por favor, a la participación de Oscar León. Le agradezco mucho. Hola, muy buen día, ¿me escuchan? Sí, adelante, Oscar. Muy buenos días a quien nos acompañe en el día de hoy. Después de que no estoy allá, me salió remotamente porque tenemos otros compromisos de preparación justamente de tratamiento que tendremos próximamente en toda la región. Y yo creo que la introducción que hizo, Miriam, es perfecta en cuanto a poder entender justamente las bases, el entendimiento de lo que se considera una red comunitaria. Escucho un retorno, no sé si se cuenta de un micrófono abierto. ¿Por qué es importante entender, antes de hablar de regulaciones, que entendamos que es una red comunitaria? Porque cuando empezamos con esta discusión hace algún tiempo, hay un concepto que es un poco más amplio. Y no es solamente una red comunitaria, sino es conectar los no conectados. ¿Y por qué es importante esa claridad? Porque hay diferentes soluciones, no solamente tecnológicas, también hay soluciones en las que pueden participar, bien sean operadores establecidos, bien sean otros operadores, sean algunos locales. Hay diferentes alternativas porque el último, más que la red como tal, es el asegurar el servicio a los no conectados. Voy a utilizar tres firminas de apoyo que voy a compartir aquí en la pantalla. Y con base en eso ya continuaremos el desarrollo de la parte regulatoria que estábamos preguntando. Bueno, quiero es que me confirmen si la pueden ver correctamente. ¿Se ve allí la presentación? Hola, ¿se ve la presentación? ¿La estoy proyectando en ese momento? Ok, me dice que sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la base del trabajo que empezamos a gestionar a nivel internacional? Y es tener las bases a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ustedes ven allí, es una recomendación, la UITD-19, y es para prestar servicio justamente en zonas rurales y distantes. ¿Qué se busca con esto? Tener el marco de trabajo que permita asegurar que van a funcionar estas redes y, segundo, que se puede asegurar también que van a tener una fuente de financiamiento que asegurará que van a estar trabajando en el futuro. Dentro de esto, es importante elementos como cuáles. El mirar qué tecnologías hay disponibles, según el lugar donde se va a llevar, que tenga el acceso a esas instalaciones o servicios de tecnología, y que se haga entrenamiento, que tengamos formación de personal a nivel local que asegure, en caso de cualquier, una primera situación para poder solucionar posibles fallas, pequeñas fallas iniciales, se puedan atender y que de alguna manera se dé también mantenimiento a estos equipos. Tengamos en cuenta que en zonas rurales, si se daña algún equipo, puede generar que se requiera un poco más de tiempo para que se pueda reparar. Luego, requerimos que haya esa formación, esas capacidades para una primera mantenimiento y asegurar que siga funcionando. Ahora bien, cuando eso se mira a nivel de la región de las Américas, encontramos que se desarrolló dentro del CCP1, o sea, el Comité Constitucional Permanente, la CITEL, una resolución en la que ya se mira a nivel de las Américas esos intercambios de resultados, experiencias y la manera como se va a implementar esa recomendación a nivel de las Américas. Justamente estamos terminando un estudio que se va a presentar del 20 al 24 de agosto. Tendremos la reunión del CCP1 aquí en Washington. Y dentro de los trabajos se va a mostrar el resultado de esta encuesta preliminar en la que participaron 15 países. Entre los 15 países ya tenemos claridad de en dónde existe una regulación clara, en dónde no, ya voy a hablar un poco de los resultados, de manera preliminar para ustedes, y entender un poco justamente los cambios que se requieren a nivel de la regulación. Eso implica, requiere que podamos tener un apoyo para que se tengan políticas que sean armónicas, que sean homogéneas. ¿Por qué razón? Porque eso va a facilitar el despliegue, masificar y poder llegar con soluciones que pueden funcionar más rápidamente a nivel de las Américas. Dentro de esta identificación de modelos normativos y de gestión, hemos visto varios modelos, independientemente del tipo de tecnología. Y hablamos justamente en alguno de los paneles, bueno, con la CIE, con la CIE, con los operadores móviles, en otras reuniones con los operadores satelitales, y encontramos soluciones tales como, que yo creo que es importante identificar acá para que evitemos preocupaciones por parte de algunos actores, al final es nuestro objetivo común, y es llegar a las zonas más apartadas de nuestros países en las Américas, y es que en algunas de estas efectivamente están las redes comunitarias, en las que son las poblaciones más alejadas, en las que sabemos que por una u otra razón pueden no ser económicamente viables para algún operador, o de telefonía, o que se requiere otro tipo de incentivos o de cambios a nivel regulatorio que hagan posible llegar a estos lugares. Veamos que son poblaciones que son realmente pequeñas, hay otro grupo de poblaciones en las que los mismos actores que están en las mesas de trabajo que tenemos han indicado que se pueden hacer los pequeños ajustes regulatorios y permitir que se tenga el ingreso a estas mismas localidades por parte de los establecidos. Y aquí es donde vamos a hablar del tema de regulación. Al respecto de la encuesta que nosotros recibimos, tuvimos esos 15 países que nos respondieron la encuesta, el estudio que vamos a presentar, en la que vemos el ejemplo de algunas de las comunidades o las redes que ya se han instalado, también se tienen datos de algunos de los ejemplos de cómo se ha mejorado o se ha favorecido el trabajo en estas localidades, pero lo más importante, tenemos claridad respecto a la regulación, y es lo siguiente. En varios de los países de esta encuesta se ha encontrado que efectivamente existe alguna regulación, una regulación general, genérica que abarca la prestación de servicio en zonas alejadas. Pero el único país que hasta el momento tiene una regulación clara, explícita respecto a este tipo de redes comunitarias es en México. En los demás países están en estudio, están en proceso. Argentina lo está haciendo, Chile lo está trabajando, Colombia también. Entonces, aunque existe otro tipo de normatividad que permitiría esto, claramente es necesario hacer algunos ajustes para asegurar el llegar a estos sitios alejados. ¿Qué ajustes estamos hablando? Cosas tan sencillas como las siguientes. En algunas de las regulaciones se obliga a que en esos lugares, así sean apartados o en cualquiera en el que se preste servicio de telecomunicaciones, que tengan unas condiciones de calidad que son sumamente exigentes, que hacen que no sea posible que sea ni técnica ni financieramente viable instalar en esos lugares las redes. Entonces, aquí hay un primer elemento que hay que analizar respecto a la calidad. No necesariamente es que se deteriore, pero si mirar qué es factible y qué no es factible. Hay un segundo elemento. Se colocan obligaciones en algunos de los casos, en algunos de los países, de tener físicamente centros de prestación técnica para el usuario. Es decir, centros en los que se hace mantenimiento a los teléfonos móviles o a los equipos que reciben. O inclusive en algunos otros se colocan obligaciones de tener centros de atención al usuario, en las que el solo arrendamiento o lugar para prestación de servicio les va a costar más que la misma red comunitaria que se va a instalar. Es necesario que se hagan las modificaciones, las regulaciones que permitirán el tener acceso a estas localidades. Y dentro de estos esquemas, incluso hemos visto con algunos de los operadores satelitales, en las que la misma red es operada, es trabajada por parte de la comunidad, pero se hace a través de una red satelital en la que tiene un sistema wifi que tiene cobertura de aproximadamente un kilómetro a unos costos muy bajos. Eso mismo lo hacemos viendo en conjunto con los operadores móviles para ver el mecanismo que se pueda llegar. Inclusive si tenemos teléfonos inteligentes o que están por wifi, cuando salgan de la zona de cobertura de estas redes comunitarias, puedan tener también el servicio a través de las redes, de los operadores ya establecidos en donde sí hay cobertura. Creo que es como la revisión general, ya según las preguntas entramos en detalle para mirar cualquier otra duda que puedan tener. Gracias por ese panorama general. Ahora, como Oscar ha puntualizado, la situación en los países es diferente, no es diverso. Hay una diversidad en términos de cuán avanzado, cuán específica es la regulación en materia de redes comunitarias. Y es interesante poder mirar a un contexto específico, el contexto argentino, y para ello tenemos a Agustín Garzón, actualmente el director del directorio en el Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina, la ENACOM. Es abogado con un máster en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional. Se desempeñó previamente como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, director de la Corporación Buenos Aires Sur, secretario letrado del Consejo de la Magistratura de Cava y en la Secretaría General del GSBA. Agustín, ya desde la experiencia regulatoria y de promoción de este tipo de iniciativas aquí en el contexto argentino, ¿cuál es el rol prioritario que le compete a los gobiernos en la promoción, el apoyo y el desarrollo de las redes comunitarias? Y muy particularmente, me gustaría conocer cuáles son los criterios que ustedes han adoptado y que ustedes creen que deberían tenerse en cuenta para asignar el espectro radioeléctrico en tanto recurso natural y para la prestación de conectividad a internet en estas zonas aisladas a las que no llegan otro tipo de soluciones y de modelos. Bueno, muchas gracias. Yo quería partir primero de una primera definición, que es que partimos de la base de que cualquier habitante, en el caso nuestro, cualquier argentino que quede desconectado, queda postergado en todo sentido. Y creo que ahí no vale la pena hondar mucho más, pero partimos de esa base. Entonces, a partir de ahí, lo que buscamos como gobierno es dar soluciones a todos los ámbitos posibles, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de la localidad, que eso muchas veces influye en la resolución que tiene que dar el Estado para solucionar un problema. Obviamente, en las localidades más grandes, se debe llevar competencia, en las localidades un poco más chicas, se debe generar aportes estatales, generar buenos incentivos, dar seguridad jurídica para que se puedan instalar más infraestructuras de la mejor forma o más rápido posible. Ahora, lo que creo que los Estados tienen que tener, de algún modo, la amplitud de pensamiento para buscar respuesta a todas las variables que pueda haber. Y creo que las redes comunitarias cumplen un rol fundamental, sobre todo, obviamente, en las localidades muy chicas, o en los pequeños pueblos, donde muchas veces a las empresas no les es rentable, obviamente, llegar, y que muchas veces, aún con aportes estatales, no aparece nadie que pueda llegar. Nosotros tenemos programas de inversión para localidades de menos de 10.000 habitantes, y muchas veces, a veces cuesta encontrar operadores que quieran gestionar la última milla y dar el servicio. Por el tamaño de la Argentina, creo que es un buen ejemplo para analizar las redes comunitarias. Nosotros, en las localidades de abajo de 5.000 habitantes, el 60% no tiene un operador, un ISP que preste servicio. Eso, si lo cruzamos con el avance y la penetración del 4G, vemos que hay muchas localidades que no tienen ningún tipo de Internet. Partiendo de esa base, y volviendo a lo que decía Oscar León de la recomendación de la UIT, también nosotros en CITEL, en marzo, como ustedes saben, de este año, Argentina asumió la presidencia. Rápidamente queremos tomar como eje fomentar la existencia, la difusión y el apoyo a las redes comunitarias, como uno de nuestros ejes estratégicos en la presidencia de CITEL. Por otro lado, tenemos un convenio firmado con Internet Society, en este momento estamos fomentando tres redes comunitarias en la provincia de Río Negro. Y además, estamos trabajando en un proyecto de licencia para redes comunitarias. En primer lugar, para que puedan acceder a la licencia, porque muchas veces para contratar Internet Mayorista les piden licencia, en el caso de Artsat seguro, y en los otros mayoristas seguramente también, para que puedan acceder a interconectarse. Después voy a hablar de la amplitud, yo creo que tiene que haber, como decían recién, amplitud en el tema tecnológico, no importa la forma, sino que hay que llegar. Y por otro lado, que además tengan esa licencia, que esa licencia sea gratuita. Hoy, la licencia sale alrededor de unos 600 dólares. Y por otro lado, exceptuarlas de otro tipo de gastos y pagos. O sea, que puedan acceder a eso en forma gratuita. Y que además, nosotros tenemos un programa para, como les decía antes, de aportes no reembolsables, o sea, de subsidios para infraestructura, que contar con esa licencia les permita competir por esos fondos, más que competir, porque no es una licitación, sino que si hay una localidad sin servicio y viene alguien interesado en desplegar esa infraestructura, pueda acceder, para que también esos facilitadores puedan participar de esos fondos, y que además son no reembolsables. Con lo cual, ahí yo creo que estamos dando una respuesta, en el caso argentino, bastante completa, porque es licencia, eventualmente la disponibilidad de fondos, y además acompañarlos desde la posición, si quieres, más política o regulatoria, para que puedan subsistir, extenderse, y que cada vez más argentinos, aún en las localidades más chicas, puedan acceder a internet. Muchas gracias. Excelente, Agustín. Muchísimas gracias. Muy útil poder mirar cuál es la propuesta, el ente regulatorio en un contexto específico. Y quisiera pasar ahora a la visión del operador de telecomunicaciones, con Andrés Astre, director regional para el CONOSUR de ASIED, la Asociación Latino Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y máster en Economía Latinoamericana por la Universidad de Salamanca. Andrés, ¿cuál es la visión del operador de telecomunicaciones sobre el desarrollo de redes inalámbricas? Y de manera específica, estoy interesada en conocer cómo creen ustedes que deben desarrollarse, cómo entienden que debe ser la gestión del espectro para la operación, para la implementación de estas redes. En la experiencia de ustedes, nos gustaría escuchar cuál es el punto de vista. Bueno, muchas gracias, Valeria, y muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este panel. Yo quería, antes de entrar al tema de redes comunitarias, es contextualizar un poco cómo nos encontramos en un contexto global y en un contexto regional. Internet como tecnología, probablemente la tecnología que más rápido se haya desarrollado a lo largo de la historia. Nunca en la vida tantos cientos de millones de personas han incorporado una tecnología en tan poco tiempo. Si nosotros hablamos para el contexto de América Latina, y lo hemos visto en anteriores presentaciones, cerca de entre un 85 y un 90% del territorio tiene algún tipo de conectividad, algún tipo de infraestructura de conectividad, ya sea hasta móvil, fija o satelital. Esto contrasta con el hecho de que uno de cada dos latinoamericanos todavía no se conectan. Es decir, tenemos cerca de un 50% que tienen la infraestructura en la puerta de su casa, pero no tienen capacidad de acceder a la misma. O sea, el mayor condicionante ahora mismo en la región de acceso no es la brecha de infraestructura, sino es la brecha socioeconómica. Es ahí donde tenemos que tener los mayores esfuerzos. Entonces, yo creo que tenemos un reto muy importante. Hemos conectado al 50% de los latinoamericanos, pero nos falta conectar al otro 50%. ¿Cómo hacemos eso entre todos? ¿Cómo nos complementamos? ¿Cómo jugamos? Siendo lo menos dogmáticos posibles, creo que ahí está el reto. Hasta la fecha, el mayor logro para cerrar la brecha digital es la existencia de un mercado de competencia en telecomunicaciones. Fruto de eso, en los últimos 12 años han invertido cerca de 290.000 millones de dólares que han permitido que ese 55% de los latinoamericanos se conecten y que tengamos ese 90% de infraestructura de conectividad. Queda luego un papel de políticas públicas de cómo accedemos a ese sector que tienen la capacidad de contratar un servicio pero tienen la capacidad económica de llegar. Cómo establecemos subsidios al consumo, cómo llegamos. Y luego tenemos también ese 10-15% de territorio que no tiene conectividad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues evidentemente aquí hay distintas vías. También hay una realidad de política pública de cómo generamos incentivos para generar nuevas inversiones ahí, cómo somos los más laxos regulatorios quizás que en otros lados, criterios de calidad, criterios de calidad, cómo avanzamos hacia criterios de neutralidad tecnológica donde podamos llegar con la infraestructura que sea más técnicamente viable y ahí es donde aparecen también las redes comunitarias. Las redes comunitarias en aquellas zonas donde por X motivos no existe ningún tipo de operador o no existe una rentabilidad pues juegan un papel importante. Entonces, para nosotros como operadores de comunicaciones no se trata de decir redes comunitarias sí o redes comunitarias no. Pues depende, depende cómo se emplean las mismas. Si estas existen un complemento a lo ya desarrollado por el mercado y las políticas públicas nosotros estamos totalmente de acuerdo en que es un instrumento que puede dar una solución temporal a mucha gente que por X motivos necesita acceder a Internet porque no olvidemos que cerrar la brecha digital es un imperativo ético en la región. Entonces, no podemos ser dogmáticos y decir no, mira, es que tenemos que llegar al mercado y que esta gente espere 10 años a tener conectividad. no es nuestra intención. Lo que sí que decimos es que el diablo se esconde en los detalles. Depende cómo se emplean estas redes comunitarias es que creemos que puedan ser. Si en aquellas zonas grises donde no está claro que no haya un interés de mercado en participar si creemos que la imposición de redes comunitarias que estas establezcan por muy un objetivo muy loable que estas puedan tener pueden en vez de tener un ejercicio de complementariedad que esto sea de sustitibilidad. Entonces, lo que pretendemos solucionar al fin y al cabo sea un problema. Entonces, ¿cómo logramos sentarnos en una mesa y decir, bueno, mira, aquí sí, aquí no? Creo que está en el eje de todo. Como decía, no se trata de decir redes comunitarias sí o no. Depende cómo la hagamos puede resultar mejor o peor. Y esto también tiene que ver con temas de espectro, que me preguntaba Valeria. El tema de espectro es un concepto crítico para las empresas de telecomunicaciones. Y cualquiera que analice las agendas regulatorias de todos los países de la región sabe que el espectro está en el orden del día en todas ellas. En América Latina actualmente solo está destinado a servicios de telecomunicaciones un 30% de las recomendaciones que manda la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En los últimos cinco años anualmente los operadores de telecomunicaciones pagan una media de 2.700 millones de dólares por licencias de espectro. Como decíamos, no se trata tampoco de decir que, para poner en contexto de cómo se encuentra la situación, porque cuando decimos redes comunitarias quieren tener acceso a espectro y acceso a espectro de calidad, bueno, pues tenemos que sentarnos en la mesa y ver cómo solucionamos esto. Creo que Argentina sacó recientemente una convocatoria para espectro no licenciado y cómo manejamos eso, qué franjas entendemos que pueden ser destinadas, bajo qué criterios de reversibilidad pueden existir, qué tipo de licencias, bueno, pues para este sitio sí, para que no haya interferencias con respecto a asignado, creo que es algo en lo que debemos trabajar finalmente, ¿no? Y, bueno, ya queda abierto luego para preguntas. Muchas gracias. Bueno, Andrés, creo que has colocado algunas cuestiones críticas sobre la mesa que me parece que le van a dar mucha riqueza al debate y a la diversidad de los puntos de vista. Bueno, el rol del sector privado es fundamental, como decía, ya nos decía Raúl, en su keynote speech hay un compromiso bastante fuerte de AISO entre otros temas, no solamente con el sostenimiento del modelo participativo de colaboración multisectorial, sino también el compromiso con dar soluciones alternativas para los distintos temas de la gobernanza de Internet, incluyendo este. Así que, Sebastián, tenemos a Sebastián que no necesita mucha presentación tampoco, director regional para América Latina y el Caribe de la Internet Society. Antes de unirse a AISO, Sebastián trabajó en la industria de proveedores de servicios de Internet, fundando y administrando diversos ISPs en la Argentina, conduciendo diferentes operaciones regionales en América Latina. Fue presidente de la Cámara Argentina que agrupa a la industria de Internet, CABASE, también ha estado vinculado con temas de IPV6, el grupo de trabajo de IPV6 en Argentina, el capítulo argentino Internet Society, ha sido miembro y chairman de la organización de apoyo de direcciones ASO de ICAN. Sebastián, ¿cuál es el rol prioritario que le compete a los actores de la comunidad técnica para la promoción, el apoyo, desarrollo de las redes comunitarias en América Latina? Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Creo que varios, pero creo que desde la comunidad técnica tenemos que impulsar un tema que no es técnico primero, digamos, o sea, que tiene que ver con el por qué nosotros tenemos que conectar a la gente que se debe conectar. Y tenemos que desplegar infraestructura y resolver problemas que fueron bien planteados por quienes me precedieron, pero no por los problemas técnicos que esto plantea, sino porque en realidad creemos fervientemente en que este despliegue de tecnología trae beneficios para la gente. Entonces, cuando pensamos el problema con la gente en el centro, con los beneficios que la gente tiene, que nuestros ciudadanos, nuestros amigos, nuestros compatriotas tienen para recibir, me parece que podemos plantear la cuestión diferente. Entonces, bien dijo Andrés recién que Internet es la tecnología que se ha desplegado más rápido en la historia de la humanidad. Ninguna otra tecnología llegó tan rápido a tantos millones de usuarios. Sin embargo, hay un proceso que estamos viendo que hace que conectar a aquella gente que aún no está conectada se vuelva urgente. Si bien estamos avanzando muy bien y todo el ecosistema de Internet avanza fantásticamente bien en conectar a la gente que no está conectada, el hecho de no estar conectado es cada vez más costoso para la gente que no está conectada. Decía, Agustín lo puso en dos palabras y era buenísimo en tu primera intervención. Aquellos que no están conectados sufren estragos. ¿Cómo es? Postergados. Ahí está. Lo pusiste en tres palabras un concepto que a mí me lleva todo un párrafo a definir y es fantástico. Y eso se incrementa en el tiempo. Cada vez que vamos cerrando la brecha digital el costo para aquellos que están todavía afuera se va incrementando. La vida hoy requiere que uno esté conectado y digamos hay dos costos en realidad. Uno es el no recibir los beneficios que están recibiendo los otros y el segundo gran costo para esta gente es que al no estar conectados la vida está cada vez pasando más a online. Entonces interactuar con el Estado a partir del momento en que el gobierno electrónico se desarrolla a una velocidad vertiginosa interactuar con el Estado se les hace cada vez más difícil. Hay cosas que se le van complicando cada vez más. La situación de aquellos que no están conectados se empeora. Entonces eso hace que si bien tenemos un ritmo de despliegue de la tecnología asombroso vertiginoso y único récord en la historia debamos a nuestro entender acelerarlo además. Hay muchas herramientas las operadoras están haciendo un gran trabajo en este sentido. Están conectando gente todos los días y siguen creciendo. Sin embargo con este sentido de urgencia nosotros entendemos que tenemos que aplicar otras cosas. Tenemos que ir también al fondo de la pirámide así como hay un derrame de la punta de la pirámide si se quiere para abajo en términos de conectividad hay que hacer una estrategia de complementar eso con ir al fondo de la pirámide y empujar para arriba también. Una gran herramienta que entendemos nosotros son las redes comunitarias para hacer esto. Las redes comunitarias llevan conectividad a aquellos lugares donde no hay nadie que son aquellos que están sufriendo los mayores costos de no estar conectados. Además estamos atendiendo el problema de aquellos que tienen la peor situación. No solo en términos socioeconómicos en términos de lo que yo antes describía en términos de no estar conectados porque pasa que alguna de estas comunidades que se conectan no es de gente pobre no pensemos solamente en términos socioeconómicos. Entonces tenemos que preocuparnos de esta gente. ¿Cómo nos ocupamos de llevar adelante redes comunitarias y de llevar adelante conectividad para todos? Yo creo que hay que trabajar en tres temas fundamentales en esto. Un tema que fue descrito brevemente además también por aquellos que me precedieron una cuestión de política regulatoria. Me parece que hay que generar un entorno habilitante para que las redes comunitarias puedan desplegarse. Básicamente tres temas. El tema de espectro que fue mencionado. Para aquellos que no están tan al tanto el espectro radioeléctrico es lo que se utiliza para las conexiones inalámbricas y el espectro radioeléctrico por nuestra falta de inteligencia es limitado. En la naturaleza es ilimitado pero nosotros no tenemos la inteligencia para poder utilizarlo a pleno con lo cual o se le asigna a uno o a otro. Con lo cual hay una competencia para todo lo que es móvil, inalámbrico, satelital, bla, 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 etcétera. Un montón de servicios que van a través del espectro radioeléctrico y compiten por un pedacito del espectro radioeléctrico y por eso es tan caro a los intereses. El tema de las licencias que fue también explicado y el tema del acceso a los servicios de fondo universal. Agustín hablaba también de cómo se financian estos... Si uno no tiene, no cumple, no es un operador no puede acceder a los fondos de servicio universal que ofrecen los reguladores o los estados. El segundo gran tema tiene que ver con la creación de capacidades. Si queremos que las comunidades sean aquellas que lleven adelante las redes, tenemos que crear las capacidades técnicas y las capacidades de administración del modelo de negocio si se quiere también para que sean sustentables estas redes tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. Tercer gran componente tiene que ver con la propia cualidad que tienen estas redes comunitarias que están situadas en lugares dispersos tienden a ser aisladas también entre sí. Con lo cual es importante para mejorar la eficiencia de las redes comunitarias conseguir crear una comunidad entre ellos. Una comunidad para dentro de la comunidad misma que aplica la red comunitaria perdonen por la repetición infinita del mismo concepto pero además una comunidad regional, nacional, global de aquellos que están involucrados en redes comunitarias para que compartan cuáles son las mejores experiencias y así además puedan aplicar mejores cosas y garanticen sobre todo la sustentabilidad de esto porque si queremos traer beneficio a la gente digamos si entendemos que desplegamos tecnología para traerle beneficio a la gente lo que tenemos que preocuparnos siempre es que esos beneficios perdonen el tiempo con lo cual el concepto de sustentabilidad es fundamental en esto. Con esos tres grandes componentes creo que podemos tener éxito o probar si tenemos éxito en el despliegue de una red comunitaria. Excelente gracias por la concreción Sebastián y leo y leo Gracias. Me gustaría tu visión también sobre la experiencia, los esquemas, las lecciones que hay en la región sobre, por ejemplo, cuestiones de compartición de infraestructura y que pueden ser tomados como referentes para, en el caso argentino, cuál es la situación, por ejemplo, que pueden ser tomados como referentes para abordar este tema en otros países. Gracias. Desde los operadores pequeños y medianos y hasta de los grandes, digamos, es importante tener las normas claras y las reglas claras. Yo creo que, y de hecho lo dijo Agustín, se mencionó en el panel, ya es un punto este que ha evolucionado. Yo voy a contar la pequeña historia de un pueblo del interior de la Argentina, de algo que pasó hace siete años atrás. Siete años en esta industria es mucho tiempo, pero resulta que una localidad de un par de miles de habitantes del interior de la provincia de Buenos Aires, a 750 kilómetros de aquí donde estamos ahora nosotros, no tenía conexión a internet. Resulta que una fibra óptica mayorista pasaba por la ruta, a menos de un kilómetro del pueblo, que venía de una ciudad, de una de las seis ciudades más importantes de la Argentina, que estaba a 40 kilómetros de esa localidad. Pero en la localidad no había internet. Entonces, siempre el espíritu emprendedor de algún emprendedor hizo y resolvió la situación. Se alquiló un departamento en el edificio más alto de esa localidad, de la ciudad grande, compró accesos de internet en esa localidad, lo puso en el departamento y puso un radioenlace hasta su casa en el pueblo. Y dio internet al pueblo. ¿Qué pasó después? Él no había registrado la antena, no había registrado la frecuencia que usaba, no había registrado nada. El regulador en aquel momento que teníamos nosotros, tuvo una denuncia. Porque había alguien que estaba infringiendo la normativa. Y entonces fueron a decomisar equipamiento. ¿Qué sucedió? Cuando estaban tratando de sacar el equipamiento, dos autos de la policía intervinieron y le dijeron, nos estás dejando sin internet. Entonces, tuvimos una reunión con el, en aquel momento, interventor del ente regulador y le dijimos, tenés un problema. O lo metés preso o le das el premio al mejor emprendedor del año. Esto está cambiando, claramente. Agustín acaba de decir, digamos, que estamos generando una regulación. Y no son en vano estos años que pasaron. Y esto es lo que pasa en todas partes. Hoy a mí lo que más me preocupa son las preguntas que vienen después de haber dado el acceso a la red comunitaria. Más que la respuesta de lo que hoy pasó. Porque hoy ya tenemos experiencias. De hecho, Cabase con ISOC está trabajando en una red comunitaria en el interior del país, a más de 1.300 kilómetros de esta ciudad, en una pequeña localidad. Y tenemos, claro, más o menos cómo resolver los dos problemas. El problema de la última milla, de cómo dar servicio dentro de la localidad. Y el problema del backhaul, cómo alimentar y cómo llegar hasta esa localidad. Pero todavía falta después algo que se mencionó, que es cómo sea autosustentable. Cómo el espíritu emprendedor no termina siendo de eso lo que en la Argentina se llama una cooperativa. O en otros lugares termina siendo una cooperativa. Y cómo, para responder parte de la pregunta de Valeria, es si esa cooperativa después hace compartición de infraestructura. Si esa última milla que se construyó o el uso de esa última milla permite que haya otro servicio. Es muy importante entender que, como dijo Sebastián, lo primero es conectarlos y tener conectados. Todos coincidimos en que hay que tenerlos conectados. Ahora, la pregunta que viene después es, cómo es la calidad, cómo es el servicio, quién se encarga de todo eso. Y la experiencia que tenemos en toda nuestra región es, la competencia mejora eso. Entonces, el problema es si es autosustentable hasta ahí, o si hay un espíritu emprendedor que quiere hacer un negocio ahí arriba, y cómo se evoluciona. Y esa es una de las grandes situaciones en las que estamos hoy, por lo menos en la Argentina, nosotros interviniendo. Hay muchos proyectos que ya evolucionaron hasta el primer paso. De hecho, hay planes de gobierno que ayudan, como dijo Agustín, a desarrollo de una parte. El gobierno anunció la semana pasada un proyecto de dar internet satelital en un montón de esas localidades, menos de 500 habitantes. ¿Y después? Dejo la pregunta para después charlar. Excelente, muchas gracias, Ariel. Bueno, quiero cerrar esta ronda de presentación de los panelistas con Carlos Baca. Está directamente involucrado en una de las iniciativas de redes comunitarias más paradigmáticas de América Latina, de telefonía celular en comunidades indígenas. Carlos es doctor en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pilego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta misma institución desarrolló sus estudios de maestría en Sociología y previamente licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ha publicado y realizado diversas investigaciones sobre comunicación y telecomunicaciones comunitarias e indígenas en México y coordina el área de investigación de redes de aceite y rizomática. Bueno, una vez, Carlos, que hemos escuchado las distintas perspectivas, que tenemos una idea de la situación regulatoria, las respuestas que se dan en el contexto de algunos países, los desafíos que Lilian nos comentaba al inicio, ¿cuáles crees tú, cuáles son las respuestas, las medidas más relevantes que deberían desplegarse para asegurar el crecimiento, el sostenimiento y sobre todo el escalamiento de estas iniciativas de redes comunitarias? Y con tu intervención, después daríamos paso a reacciones, preguntas, comentarios de la audiencia. Entonces, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y todas por estar aquí. Primero, celebrar mucho la iniciativa de este tipo de paneles, la aportura de generar diálogo entre los diversos actores que estamos involucrados en estos procesos y sobre todo para conocer todas las experiencias, expectativas, deseos, problemas, límites que tenemos al desarrollar proyectos como las redes comunitarias. Hace rato, en el panel anterior, Fernando Rojas de la Cepal decía que no se trataba solo de conectar a la gente, sino de conectarnos, sino de pensar cómo íbamos a hacer para que esa conexión tuviera todas las… cumpliera todas las… satisfaciera, perdón, todas las necesidades que estaban alrededor de ellas. Y creo que las redes comunitarias como movimiento están dando respuesta a esa pregunta. Es una pregunta que no tiene poco tiempo, que ni siquiera surge a partir del internet, sino que tiene una experiencia y un camino bastante recorrido de muchos años a través de proyectos como radios comunitarias y como otros temas que se han desarrollado en comunidades rurales e indígenas en todo el mundo. Un poco pensando en lo que estábamos discutiendo aquí, quisiera retomar un concepto de uno de los estudiosos de la comunicación comunitaria, que se llama Alfonso Gumusio, que decía, más o menos a principios del año de los 2000, que los medios comunitarios estaban viviendo en un arte de equilibristas. Ese que va en el circo y que está en la cuerda floja constantemente, que va caminando y piensa uno que se va a caer, pero se vuelve a sostener, pero está todo el tiempo caminando y logra cruzar esa meta. Creo yo que las redes comunitarias se encuentran en ese mismo proceso y que es importante tomar en cuenta tres temas de sostenibilidad en el que hay diversos actores involucrados alrededor. Por un lado, la sostenibilidad económica, es decir, de qué manera se generan proyectos que puedan ser sostenibles económicamente para poder obtener lo necesario en la infraestructura, darle mantenimiento, pero también para que las personas que colaboran y trabajan en las redes comunitarias puedan tener un ingreso suficiente para poder vivir de ello. Esa es una parte que me parece fundamental. Otro tipo de sostenibilidad es la sostenibilidad institucional, que tendría que ver con todo el tema de generar un entorno regulatorio, un entorno de política pública que facilite que estas experiencias puedan darse, que puedan seguir ocurriendo y que aparte se puedan seguir expandiendo. Creo que el caso mexicano puede reflejarnos muchas cosas, está a partir de la reforma en el 2013, en donde se permite ya una asignación de espectro para uso social, comunitario e indígena. Se detonan muchos procesos que hoy pueden darnos un ejemplo de cómo se pudo articular la relación entre los actores del gobierno con la sociedad civil y con las organizaciones que participamos de ese proceso. Pero no ha permeado del todo esa legislación. Nosotros acabamos de obtener un amparo hace poco, porque la Secretaría de Hacienda nos quería cobrar la asignación de espectro como si fuéramos un gran operador. Y el pago de ese impuesto era más o menos lo que toda la organización podía percibir en dos años. Entonces era imposible hacerlo, se tuvo que hacer una lucha muy fuerte para poder lograrlo. Entonces sería maravilloso, lo menciona Sebastián, Agustín también lo mencionaba y me parecería que sea un compromiso bastante interesante generar algún compromiso concreto al respecto de que los fondos de acceso universal también puedan participar organizaciones de las organizaciones que trabajan con redes comunitarias. Y podríamos seguir hablando de la política del espectro, pero ya me dijeron que me quedan 50 segundos. Y bueno, comentar también que la parte más importante de esa sostenibilidad y que por eso creo yo que no pueden ser soluciones temporales, sino soluciones a largo plazo, es la sostenibilidad social. A diferencia de un proyecto en el que un gran operador coloca infraestructura y brinda un servicio, estas redes comunitarias tienen un fuerte anclaje en los modos de vida particulares de quienes viven ahí. Y retomando un poco más de mi deformación en comunicación comunitaria, si uno busca la definición de radio comunitaria en la página de AMARC, nos van a aparecer más de 100 definiciones, nunca se ha podido definir que es una radio comunitaria. Creo yo que nunca podremos definir que es una red comunitaria, pero tenemos que generar el entorno necesario para poder facilitar los procesos particulares que se dan en cada una de estas comunidades. Muchas gracias. Gracias Oscar. Muy magnífica manera de terminar el panel. Quisiera conocer sus impresiones, sus reacciones, si es que tienen preguntas para los panelistas, alguna experiencia que compartir, así que les pido acercarse al micrófono, indicarnos su nombre, el país, y luego la pregunta que quieran. Ok, hola a todas y a todos. Mi nombre es Linda García, soy de Ciberfeministas Guatemala. Y bueno, primero estoy en la obligación de decir que es el primer panel que no tiene paridad de mujeres y hombres. Hay solamente una panelista y cinco hombres y uno más en línea, ¿verdad? Ahí, vayamos. Además, en un tema súper importante como las redes comunitarias, donde las mujeres tenemos seguramente mucho que decir. También quisiera conocer más, aunque siento que también hace falta mucho de la experiencia, de las personas que forman parte de las redes comunitarias. Como ya lo dijimos, que son muy diversas, ya lo han dicho, que son muy diversas. Pero, ¿cómo se vive desde la comunidad la llegada de los diferentes tipos de tecnología? Yo vivo en un país con más de 20 idiomas diferentes. ¿Cómo se vive la llegada de la tecnología en un idioma que no es el tuyo? Todo eso que seguramente Rizomática o Lilian nos podría ampliar y contar un poco más sobre la experiencia en el campo y en el terreno con toda esa diversidad. Gracias. Hola, buenos días. Soy Jessica Giudice de Alter Mundi, miembro de APC también. Amigo, Carlos, te quiero agradecer por explicar el concepto de sostenibilidad de una manera tan amplia que el sesgo que se suele hacer complica muchísimo a veces la conversación entre los diversos actores porque se entiende sostenibilidad principalmente como económico, como modelo de negocio y no es así. Creo que ha sido muy claro en ese sentido. Y Sebastián, también te quiero agradecer por haber puesto el eje en las personas. y lo que me gustaría ampliar un poco de lo que se ha hablado en el panel, que me pareció bastante, muy bueno, muy buenas las intervenciones, es que las redes comunitarias son redes comunitarias. Perdón que sea tan obvia, pero la parte comunitaria es la parte valorable de las redes comunitarias porque redes ya hay y el diseño de las redes que existen deja afuera al 50% de la población. Entonces, evidentemente, ese diseño es tendencioso y es inadecuado para las soluciones que queremos plantear. No digo que la solución no tiene que ser comercial, también digo que el diseño de internet deja afuera al 50% de los ciudadanos. Las redes comunitarias son iniciativas que responden a esas necesidades o que intentan responder a esas necesidades y me parece que uno de los desafíos muy importantes en el desarrollo que creo que está en ebullición es cómo lograr promover un ambiente en el que la gestión comunitaria se vea favorecida, se vea que puede trabajar en libertad y bueno, acompañada obviamente por regulaciones, por apoyos, por convenios, interacciones con los diferentes actores. Las redes comunitarias no son solamente interacciones entre personas civiles, también es interacción con el mercado, en el acceso con internet. Es muy importante que los diferentes actores, que no todos hablaron de eso, las redes comunitarias no solamente son relevantes en cuestión de cuánto podemos hacer que la gente acceda a internet, también es muy importante promover que la gente habite internet y la construya. Entonces las redes comunitarias y también los otros actores, más o menos comerciales, deberían promover la generación de contenido, poder alojar contenido local y tener infraestructura que responda a esas necesidades, que tenga velocidad, que sea estable, etc. Mucho por decir. Bueno, y Altermundi particularmente en eso, perdón, es que me hubiera gustado estar ahí. Altermundi particularmente en eso, trata de hacer foco, es raro que diga esto, pero en estos diferentes aspectos. Tanto en lo tecnológico, como en lo organizacional, como en la articulación, con los diferentes actores, tanto sea el Estado, las entidades privadas y también las comunidades. Y también siempre tratando de promover la participación activa de los miembros de cada comunidad que quiere formar una red comunitaria. Y yo les pido, tanto al Estado como a los privados, porque la sociedad civil no lo necesita, me parece. Lidia también ha dejado muy claro eso. Que tengan en cuenta que los miembros de las redes comunitarias no solamente quieren conectarse a Internet, también quieren crear Internet, también quieren habitar Internet. Y eso, si lo quieren investigar un poco más, nuestra mirada, es lo que planteamos cuando decimos derecho a la co-creación de Internet. Lo que la gente necesita, así como decías vos, Carlos, respecto de la sostenibilidad y que se pueda, con la conectividad, resolver las necesidades, la gente también necesita participar en cómo acceder y cómo participa en la red que nos une. Bueno, eso. Perdón por no ser más secueta. Es corta, para que podamos dar cabida a todas las personas que quieren expresarse. Alejandro Martínez, Barella, Universidad de Guadalajara de México. Una pregunta más o menos similar, además tratar de solicitarle al panel que a lo mejor nos dé comentarios respecto a esas otras redes comunitarias, aquellas que pueden existir o pueden estar en un ambiente en donde sí hay conectividad o sí hay algún operador, pero que de alguna manera u otra necesitan otro tipo de servicio o que tratan de evitar cuestiones como o fortalecer la privacidad por el tema este de que algunos gobiernos exigen a los operadores recabar información de metadatos, de conectividad y todo ese tipo de cosas. Estas otras redes comunitarias que no necesariamente se justifican por no tener esa cobertura, implican un desafío, son un lastre para las iniciativas de las redes comunitarias. Creo que hay mucho tema que discutir también en ese sentido. Gracias. Buen día. Marcelo Teles de Internauto Argentina. En particular, evidentemente hay una gran diferencia cuando uno habla de posibilidad de negocios porque estamos hablando de clientes y en Internet somos usuarios. Y siendo usuarios y teniéndonos en esa calidad, tenemos más posibilidad de construcción de ciudadanía. Le quería consultar a Carlos Baca la experiencia, cómo ha sido la experiencia de la red con la utilización de software libre. Porque estamos hablando de comunidad y una de las comunidades creativas más importantes de los últimos tiempos es la comunidad de software libre. Y como no hubo mucho en este Lucky Jefe de software libre, le quería pedir a Carlos la experiencia que ellos tuvieron. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Paulo, soy de Artículo 19 de Brasil. Soy Carlos y quería hacer un comentario rápido y si alguien quiere agregar alguna cosa, perfecto. Todas las cuestiones sobre regulamentaciones, regulaciones, licencias, banda ancha, precios, tecnología, etcétera, son incuestionables y fundamentales para las redes comunitarias. Pero yo quería recordar también que la historia del ejercicio de la libertad de expresión también ha sido una historia de transgresión, de desobediencia, de ir más allá de lo que está establecido legalmente, moralmente, etcétera. Sucedió lo mismo con la imprenta, con la radio, con la radio libre, con la radio comunitaria, con la televisión libre, la televisión comunitaria. Y los medios comunitarios en ese sentido presentan una nueva forma de entender toda la articulación tecnológica y la participación social y los movimientos culturales también. Y finalmente, solo para cerrar, recordando que esa posibilidad grande de que los medios comunitarios pueden presentar un nuevo modo de observar lo digital, no solamente la Internet, sino lo digital, porque Internet es una pequeña parte de los derechos digitales de las comunicaciones digitales. Inclusive, recordando cosas que se dijeron antes, quizás sea momento de aquí, en el LAC IGF, observar que tal vez el café pueda comenzar a vender té y cerveza para que nuestros públicos aumenten. Quizás las redes comunitarias tienen mucho para contribuir en ese sentido. Hola, Raúl de Internet. ser humano en el centro de estos temas y justamente por eso, porque hablamos humanos, quería contarles algunas cosas. En India, hicimos un trabajo con mujeres de 10 que conectamos a través de redes comunitarias. eran mujeres, trabajamos con ellas no solamente en cómo usar Internet, sino cómo usar Internet para mejorar su vida. Son personas que antes tenían ingresos cero y ahora tienen ingresos de 200, 300 dólares por mes haciendo cosas sobre Internet, dándoles servicios a sus vecinos, comprando, vendiendo cosas. Impactamos, cambiamos positivamente su vida. En Kenia, Nairobi, en un slam, una villa, que es la más grande de África, un millón de personas adentro de la ciudad de Nairobi, apoyamos un proyecto que se llama Tunda Panda, que es una red comunitaria que desarrolla contenidos y conecta escuelas para darle esos contenidos en un entorno probablemente de los más desafiantes del mundo. Estuve ahí, lo pude ver con mis propios ojos y vi el impacto que este proyecto tiene en esa gente. En Georgia, tenemos unas redes comunitarias en la región del Cáucaso, a pocos kilómetros de la frontera entre Georgia y Rusia, un área, inclusive, con tensiones militares. Cuando visité el lugar tuve que ir en helicóptero porque ir por ruta, es muy difícil, son 14 horas de viaje en una de las rutas más peligrosas del mundo, que además está seis meses al año cerrada por condiciones del invierno que no se puede transitar. Ahí la gente no estaba conectada, tienen una oportunidad de turismo muy vertical, de gente que va a hacer trekking en esa zona, ahora tienen unas pequeñas posadas donde pueden conectar a la gente, dar servicios para que estén conectados con sus familias y además promover sus propios negocios. Antes tenían que ir al pueblo, abajo, viajar esas 14 horas para revisar internet ahí y volver. Yo digo, estamos cambiando la vida de estas personas de una forma positiva. Son personas que si no hubiéramos hecho esto no estarían conectadas. Hoy, meses después, probablemente seguiríamos hablando sobre cuáles son las condiciones, cómo manejar el espectro, cuál es la mejor forma de coordinar todo. Pero las personas seguirían sin estar conectadas y seguirían sin recibir este impacto en su vida. Son oportunidades que no podemos perder. Si las tenemos, tenemos que aprovecharlas. Entonces, me parece que la discusión se tiene que centrar en cómo le damos oportunidades a todos, cómo apoyamos al sector privado para que mejore sus oportunidades de negocios y en paralelo, sin perder tiempo, también cómo hacemos para aprovechar todas estas oportunidades de conectar gente e impactar positivamente su vida, porque al final de eso se trata todo. Gracias. Oscar Robles, director de LACNIC. Ya sabíamos que gran parte del problema de no conectar a los desconectados tiene que ver por una falta de un caso de negocio. Desafortunadamente, mucha de esta gente no son un caso de negocio para los operadores de internet medianos o pequeños. Pero Agustín, además, nos recordó que aún con ayuda, con apoyos que han dado, no se consigue que los operadores lo hagan, con lo cual, nos dice que está muy lejos de ser estas comunidades un caso de negocio, lo cual es lamentable. No sé si lo dijo Andrés o no, o si lo mencionó, pero los ingresos por usuario promedio en la región son de los más bajos del mundo, andan alrededor de, no sé, 10 dólares, menos de 10 dólares. Sí, quizá por donde andan después, pero finalmente va a ser difícil que un modelo de negocio tradicional pueda ser la solución para estas comunidades. Con lo cual, hablando de reglas que mencionaba Ariel, que quisieran tener las reglas claras, yo creo que lo primero que se tiene que definir es unas nuevas reglas que permitan cómo sí conectar a estas comunidades independientemente de que nunca vayan a hacer un caso de negocio para ningún operador con fines de lucro. Y que sí, efectivamente, se den quizás soluciones como la de México donde se generó esa regulación que les permite asignar espectro, ya sea para uso primario o para uso secundario, a estas comunidades que sin fines de lucro puedan conectar a otros o bien con fines de lucro bajo las reglas que tienen los otros generadores de lucro tienen para generar esos negocios. Pero básicamente hago un llamado a quienes pueden generar esas reglas, a quienes pueden adaptar esas reglas, que reconozcamos que las teníamos mal hechas, no habíamos reconocido que no iba a llegar la iniciativa privada a ciertas comunidades y que tenemos que pensar en nuevas reglas que efectivamente nos permitan conectar a esas comunidades. Gracias. Mi nombre es Reagan Gary. Soy de capítulo de la ISOC de Haití y mi comentario tiene que ver con lo que dijo el caballero anterior. Nos focalizamos siempre en el acceso, el acceso remoto o en áreas no cubiertas, pero pero en algún país en particular o quizás no tan particular, quizás en toda América Latina, América Latina, en Haití o en los países del Caribe, hay muchas comunidades, muchas personas que viven en áreas donde la conectividad está disponible pero no es asequible. entonces creo que en todos los comentarios, en todas las ideas tenemos que tener en cuenta cómo conectar a esas personas porque están en áreas que están cubiertas pero no pueden acceder a eso, no es asequible para ellos. la conexión básica es de 20 de 30 dólares por mes y el 20% de la población en Haití vive con menos de eso. Entonces, cómo estas personas pueden conectarse, pueden obtener conectividad, cómo pueden acceder a esto y a su vez suplir sus necesidades básicas. Entonces, en este caso creo que deberíamos combinar otros puntos, la asequibilidad y también en relación a la sustentabilidad. Gracias. Intervenciones cortísimas y cerramos ahí para que podamos hacer un cierre brevísimo de 30 segundos cada uno. Sí, son tres preguntas breves. Mi nombre es Mariela Baladrón, investigadora de las facultades sociales de la UBA de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, en relación a la licencia que mencionó Agustín Garzón, le quería preguntar si hay algún borrador que se pueda consultar y el plazo, si hay algún plazo estimado, si sería una resolución, un decreto, alguna precisión más. También le quería consultar en relación a los fondos no reembolsables que mencionó, porque un requerimiento de las redes comunitarias para acceder, además de la licencia que todavía no está, es que tengan en cuenta costos de logística, por ejemplo, otro tipo de realidades que tienen y no están contemplados así como están ahora publicados. Y en último lugar, sobre las experiencias que mencionaron de CABASE junto a ISOC, quería consultar si se trata de soluciones técnicas solamente o si también podrían contar un poco más si hay algún tipo de aspecto territorial o trabajo con las localidades, organizaciones del sector, etcétera. Gracias. Julián, yo creo que no vamos a poder tomar todas las preguntas. Lamentablemente, creo que cerramos con Julián que estaba hasta este periodo, a menos que haya consenso aquí que quieran extender 10 minutos la sesión, pero entiendo que la sesión termina ahorita. Entonces, no sé si es que hay consenso de extender 10 minutos. ¿Paneles? Ok, entonces, ¿Qué va muy rápido? Sí, Kembley, bienvenida, y cerramos ahí con Kembley y con Cecilia, cerramos ahí las intervenciones para que el panel pueda reaccionar. Evidentemente, cuando hablamos de redes comunitarios es muy difícil de hablar de modelo de negocio y eso está claro, pero quiero sumar a otro actor, cuando trabajamos en el Estado, en el gobierno, tampoco hacemos todo de acuerdo a regla de negocio, en general, no va por ahí la cosa, con lo cual hay que trabajar en conjunto todos los actores para pensar esto y es por eso que es fundamental definir políticas públicas y poder permear, aprovechar un espacio como este en donde estamos todos los actores para pensar cómo se pueden definir a nivel regional esas políticas públicas que puedan incidir justamente en no definir modelo de negocios en esto. Bueno, mi nombre es Cecilia Seraso, Universidad Nacional de La Plata, profesora e investigadora. Quiero preguntarle a Carlos Baca una pregunta de comunicación comunitaria. Si las redes se siembran primero en el territorio y después empiezan a multiplicarse en su función o si la función impacta en el territorio. Esa es la primera pregunta. la segunda pregunta es si la forma de gobernanza que tienen estas redes es horizontal y guarda los criterios y conceptos de la comunicación comunitaria. Eso. yo quería un poco a ver me preocupa un poco estar oyendo esta conversación como si la estuviéramos haciendo hace unos 20 años la verdad sobre el tema del acceso quería saber qué tanto se han incorporado las experiencias de telecentros y de redes comunitarias en la reflexión de los múltiples actores verdad ahora con redes comunitarias y la verdad es que creo que lo que le da sustento a redes comunitarias es el tema de autonomía tecnológica soberanía tecnológica y ha sido muy poco mencionado en el panel entonces me preocupa que estemos hablando de redes comunitarias y acceso y mercado que no se puede atender sin hablar del tema de autonomía y soberanía tecnológica me parece fundamental y casi no se ha escuchado eso. Ok vamos a hacer una ronda de 30 minutos que también está Oscar así que en el mismo orden de intervención que tuvimos inicialmente les de 30 segundos perdón de intervenciones cortísimas y les invito más bien a aprovechar los espacios de almuerzo de recesos de networking porque claramente es un tema que todavía queda muchísima tela por cortar no vamos a poder abarcar todo entonces en el mismo orden vamos con las intervenciones bueno pues son muchas cosas son muchos temas y sí digamos que a veces no alcanzamos a referirnos acá a tantas cosas justamente porque no hay mucho tiempo yo creo que varias personas lo mencionaron y yo también quiero resaltarlo y es que las redes comunitarias van más allá del acceso sí es acceso pero no es solo acceso entonces creo que sí debemos pensar justamente cuando se mencionaba sobre cómo impacta en la comunidad ese impacto va mucho más allá de que yo tenga conexión a la posibilidad de crear e incluso crear contenidos crear servicios crear aplicaciones adaptadas en lenguajes locales a necesidades locales a comunidades específicas locales entonces creo que eso es un punto y que va también ligado con la autonomía que mencionaba Kemli y que pues muchos grupos la han trabajado desde esa perspectiva por otro lado también en el tema regulatorio quiero decir hemos hablado que hay muchas necesidades en temas de espectro en temas de compartición de infraestructura yo también pienso que en tema de la carga impositiva que tienen los operadores comunitarios o sea no es lo mismo un operador comercial que un operador comunitario hay muchos temas que revisar en cuanto a regulación no es uno son múltiples y por eso es muy necesario que las organizaciones y las comunidades hagan parte de ese diálogo o sea no podemos permitir que el diálogo se siga solamente realizando a nivel de gobierno y como muchas veces han participado mucho la empresa privada pero no hemos hecho parte como sociedad civil y es importante hacerlo desde allí y con una perspectiva de derechos humanos que vaya mucho más allá de lo comercial porque ya hemos dicho que esto no es solo un tema comercial o sea definitivamente no puede quedarse en eso sino que tiene que ir desde perspectiva de derechos humanos León por favor Oscar tienes la palabra 30 segundos por favor reflexiones conclusivas muchas gracias bueno como yo no voy a estar allá para el networking de pronto voy a tomar unos segundos más si no desmonesta bueno 30 segundos son muchos temas voy a tratar de resumir de lo que escuché que se habló muchísimo en cuanto a sostenibilidad autonomía y la experiencia en las comunidades de lo que hemos visto en la universidad de países en muchos de ellos se instalan empiezan las redes a operar pero después de un tiempo dos años dos años y medio no hay continuidad no se mantiene el funcionamiento de las redes y aquí esto se une con otro tema y es los casos de negocio hemos visto algo que ha sido completamente diferente al resto de las Américas en México y en lo siguiente desde que apareció la normatividad hay operadores que se han interesado en sitios donde teóricamente nos parecía que no eran casos de negocio que están empezando a operar ¿a qué va esto? están entendiendo que en muchas de las comunidades bien sea o por falta de conocimiento o porque los problemas de organización entre la comunidad o por cualquier otra razón que pueda ocurrir en las comunidades y que no siguen operando estas redes hay unas soluciones que nos han mostrado en especial ya específico en México hay alrededor de mil conexiones de pequeñas poblaciones de más de 800 metros agrupadas en las que hace sentido y ha funcionado a través de un operador que tiene acuerdos locales digamos que se rompe lo que hemos venido hablando en cuanto a temas de caso de negocio y también atiende a lo que ha venido pasando en algunas de esas localidades en las que no se ha podido lograr este trabajo armónico hay una filmina que justo yo estaba preparando para responder alguna de las preguntas que quiero que ustedes vean y es justamente la invitación a que participemos en los grupos de trabajo de la CITEL porque justamente es allí donde estamos haciendo la propuesta de modificación de cambios de condiciones no solamente regulatorias otra serie de condiciones dentro de eso hay un acuerdo que tenemos con ISO ese acuerdo es para tener entrenamiento se van a hacer dos workshops entrenamiento aproximadamente de 150 personas y también hay unos estudios que estamos recibiendo en estos días por parte de operadores por parte de también las administraciones para identificar esos cambios que faciliten las condiciones y el despliegue de esas zonas alejadas donde están los no conectados yo creo que por el tiempo tan corto no voy más adelante pero pues ya sería que cualquier pregunta puedan escribirme a la CITEL o a través de sus países los reguladores o ministerio de tecnología de sus países puedan hacer llegar esto para que dentro de la CITEL armemos ese cambio regulatorio que estamos hablando gracias Oscar Agustín por favor bueno varios temas primero creo nosotros por lo menos en el caso del regulador argentino tenemos claro que las redes comunitarias están enfocadas a un tema de cobertura y no de asignibilidad nosotros estamos estudiando algunas opciones para adelante con el tema de subsidio a la demanda pero claramente ahí quiero ser claro nosotros con redes comunitarias apuntamos a cobertura en primer lugar me hacía una consulta del tema de la regulación de esta modalidad de licencia para redes comunitarias en principio sería por una resolución del directorio de NACOM la estamos seguramente en los próximos uno o dos meses me preguntaban por el tema de la logística no tengo claro que a qué apuntaba la pregunta con el tema de logística bueno los ANR están previstos para inversión de CAPEX o sea inversión de capital no para el gasto del OPEX nosotros este mes por ejemplo aprobamos internet satelital que me olvidé de mencionarlo lo mencionó Ariel cuando en su intervención aprobamos llegar a 115 localidades de menos de 500 habitantes con internet satelital a través de ARSAT extendible a 280 eso va a permitir conectarse en la primera etapa a 35.000 personas y ahí nosotros sí nos hacemos cargo del CAPEX y del OPEX durante dos años que seguramente se van a renovar son localidades que no tienen acceso a internet ni móvil ni fijo eso digo en cuanto al rol activo que queremos tomar como gobierno para conectar a todos por otro lado yo no sé si coincido tanto con que el diseño de la red deja fuera al 50% esto es lo último que digo al 50% nosotros el año pasado Argentina incorporó al servicio 4G 9 millones de personas nuevos o sea yo creo que un desafío de las redes comunitarias es la escala o sea en parte gran parte de la solución va a venir de los operadores grandes y inversiones obviamente que el sistema mismo prevé el servicio universal como un resguardo donde los lugares no cierran económicamente pero la realidad es que el impacto que logran las grandes empresas 9 millones nuevos de usuarios de 4G en términos de lo que contaban recién de los casos de África y de India es un impacto impresionante para la conectividad y eso en un solo año el año pasado Argentina fue donde más aumentó la penetración de 4G y eso es un ejemplo de que hay que no es a favor de nadie ni en contra de otros sino dar respuesta a todos los casos para lograr conectar a todos Bueno gracias lo primero es decir es que nosotros coincidimos perfectamente con lo que ha dicho Sebastián y lo que ha mencionado también Agustín de poner y lo he dicho antes es un imperativo ético reducir la brecha digital pero sigo insistiendo el mayor complemento de la brecha digital es la brecha de la pobreza no la brecha de la infraestructura es ahí donde están los mayores éxitos dentro de eso la verdad me ha parecido muy interesante todas las intervenciones lo que no me gusta es entrar en la dicotomía de buenos y malos y como ha empezado Agustín me parece profundamente injusto decir que se deja fuera un 50% de los latinoamericanos primero porque no es verdad no es verdad y eso no resiste ningún tipo de estadística en los últimos años mencionaba 9 millones de argentinos han incorporado al 4G pero cualquiera que vea las gráficas estadísticas de conectividad en la región ven como cientos de millones de latinoamericanos son conectados en los últimos cientos de años es muy injusto decir ese tipo de cosas sobre la misma base pues quizás tenemos que representar el sistema reducir los impuestos reducir el precio del espectro facilitar el despliegue de redes eliminar tasas regulatorias mayor presidia comercial también tenemos esto en el debe cómo nos manejamos cómo nos sentamos todos cómo no entramos en esta dicotomía de buenos y malos cómo apalancamos esfuerzos complementamos esfuerzos y no nos sustituimos a los otros a los otros solo en base a eso quizás podemos reducir definitivamente la brecha digital hola hola estoy de acuerdo digamos que la brecha digital tiene un gran componente de cuestiones no digitales digamos obviamente es un reflejo de otras brechas económicas sociales etcétera digamos hay un gran componente en eso ahora en lo que podemos trabajar digamos no vamos a solucionar nosotros por lo menos esos problemas sino que podemos trabajar en solucionar digamos se reduce a nuestro campo de acción si trabajamos en reducir la brecha digamos yo creo que hay tres causas de la brecha de la brecha digital que podemos identificar claramente una tiene que ver con la asequibilidad efectivamente el precio es un factor un factor importante el segundo tema tiene que ver con la relevancia y me parece que las redes comunitarias en eso son fundamentales digamos lo que se hablaba de la cuestión de la comunidad más importante que la red el hecho de que el contenido sea relevante el 50 y pico por ciento del contenido que hay en internet hoy es en inglés y eso no se refleja con la distribución demográfica de los idiomas en el mundo digamos hay una asimetría ahí claramente que hace que para aquellos que no hablen inglés no sea relevante el contenido que esté en inglés con lo cual digamos parte de la brecha digital se explica por la asequibilidad por precio parte se explica claramente por relevancia y una parte por cobertura cualquiera de las tres y hay que elegir a cual trabajamos de esta para solucionar el problema creo que también las redes comunitarias apuntan al tema de la cobertura efectivamente nosotros le ponemos mayor énfasis al trabajo que hacemos de Internet Society a aquellas áreas donde no hay ninguna cobertura que no es marginal según los números de la industria y un poco en línea de lo que decía Andrés el 86% de la población de Latinoamérica vive en un lugar donde hay cobertura es un montón está genial el 14 no el 14% de 650 millones de latinoamericanos son 100 millones de personas no es una cuestión marginal estamos hablando de 100 millones de personas que no están conectadas porque viven en un área que no tienen cobertura entonces no mezclemos los tantos hay problemas por temas de asequibilidad es verdad pero son diferentes soluciones para cada uno de los problemas busquemos las todas pero me parece que acá estábamos dedicándonos al tema de la cobertura específicamente gracias yo quería mencionar algunas cosas aunque suene duro y quizás el malo de la película digamos alguien tiene que asumir ese rol coincido 100% con lo que acaba de decir Sebastián 100% pero también me preocupa y voy a contar de vuelta otro caso en los 90 hicimos un proyecto en la Argentina de telecentros que fue un proyecto bastante importante no funcionó ¿por qué no funcionó? porque no hubo un modelo autosustentable cuando se acabó el apoyo del fondo que pagaba lo que había que mantener no hubo más conectividad las computadoras se guardaron nadie les hizo mantenimiento no funcionó entonces cuando estamos hablando de sustentabilidad se habla de un modelo de negocio pero no es un modelo de negocio porque hay que ganar plata es porque hay que hacerlo sustentable digamos internet la hacemos entre todos todos los que estamos acá hacemos internet internet es una gran red comunitaria ahora hay que hacerla sustentable alguien tiene que hacer la matemática para que esto funcione después de que se acabe el subsidio si no hay subsidio después se acaba la red entonces el problema que tenemos es que nada es gratis en este mundo aquellos que piensan que las cosas son gratis están equivocadas entonces alguien lo paga y si alguien lo paga hay que después construir el proyecto para que después sea sustentable después que se acabó la plata que lo pagaba y eso es parte de lo que estamos discutiendo me parece digamos más allá de que la creación de contenido el uso de tecnologías libres yo estoy de acuerdo con todo eso pero me parece que y por eso se paré en un momento digamos hay dos etapas la etapa de la construcción de la red interna y hasta ni hace falta que haya tecnología una red comunitaria puede hasta no tener medios de comunicación pero lo otro también es contra quién estoy conectado y dónde estoy conectado la Argentina es el octavo país más grande del mundo y tiene áreas geográficas muy alejadas donde es muy costoso llegar a ellos entonces por cuánto tiempo nos va a pasar lo mismo que con los telecentros va a funcionar un año y después nadie va a pagar esa conexión cómo se sostiene esto entonces digamos no es malo decir que hay que tener un modelo de negocio no es malo decir lo que hay que decir es cómo se sostiene eso después si se gana plata o no se gana plata la comunidad verá la tecnología no es lo mío bueno nada más rápidamente no podría yo estar más de acuerdo contigo el caso de los telecentros que mencionaban también en una de las preguntas es un caso que no fue exitoso porque no tuvo anclaje comunitario la comunidad nunca estuvo involucrada en el desarrollo de los telecentros los contenidos no tenían nada que ver con lo que se estaba esperando hay muchas investigaciones al respecto en México por ejemplo que son las que conozco si las soluciones tecnológicas en la última milla que han funcionado en zonas apartadas y rurales son aquellas en las que la comunidad se involucra en la operación mantenimiento administración y pone sus propios términos cómo lo va a hacer para poder conectarse está la caja de herramientas de la UIT que es un estudio bastante interesante en donde se muestran muchas experiencias que pueden dar muestra de ello otra cosa que quería decir muy rápido es que hace rato hablaba Sebastián de la red de redes y ahí creo que ISOC ha hecho un trabajo muy importante ha facilitado muchos proyectos también en México y en otros lugares y que estamos generando también vínculos entre redes comunitarias para poder dar solución y poder conocer las experiencias buenas y malas de lo que nos va sucediendo continuamente la CITEL ha jugado también un papel importantísimo en poder generar los cambios regulatorios y es un proceso en el que estamos en camino hay que pensar muchas cosas hay que analizar muchas cosas conocer las experiencias en lo concreto para poder desarrollarlo es que tengo muchas preguntas y muchas cosas que contarles pero también sé que ya el estómago empieza a rugir en algunos casos y bueno nada más yo no sé si voy a regarla bueno a equivocarme pero nada más decir que está el GIS Watch que es el estudio del APC que se va a presentar en el IEF este año en París y entonces bueno les agradezco muchísimo a todos el interés y les invito nuevamente a los espacios de relacionamiento para seguir tratando estos temas al inicio del panel decíamos que estas iniciativas recientemente en América Latina han mostrado que la región en la que la tendencia está más fuerte y que va a seguir son soluciones y apuestas por una son unas apuestas de autodeterminación de las comunidades claramente no son soluciones temporales y como muchos apuntaron tienen que ver con las causas estructurales de la desigualdad en América Latina que sigue siendo la región más desigual bueno así que las redes comunitarias están y están para quedarse y que necesitan obviamente de respuestas en distintos ámbitos respuestas que sean viables que sean factibles y de largo plazo así que con eso me gustaría me gustaría cerrar y agradecerles a todos por el interés y complemento lo que ya Carlos les dijo en los que van a estar en el IEF global en el foro de gobernanza global de internet en París en noviembre bueno vamos a lanzar el observatorio el reporte anual del observatorio de la social información que está enfocado en este año en redes comunitarias compilará cerca de una cerca de 50 experiencias de redes comunitarias en la región además con no solamente con análisis sobre los desafíos del impacto sino también tiene un enfoque muy particular en mirar cómo se han modificado las dinámicas al interior de las comunidades las dinámicas de poder y sobre todo cómo son impactados en la vida de las mujeres así que tiene ese enfoque especial los invito a que estén atentos de la presentación del Gizwatch bueno y a seguir conversando pues de este tema que es absolutamente relevante y como digo está para quedarse por mucho tiempo muchas gracias doctor gracias gracias gracias